...una gran gran pregunta. Los aspectos que escogimos están tomados de diferentes partes de los niños. Y sin darme cuenta, al final, bueno primero tenemos más, nos gusta, con miedo. Sin darme cuenta, una buena parte de ellos son cosas que se hacen los amantes. Es decir, algunas son poemas, otras son los sueños. Y vamos a comenzar con unos Jaepus, que están en el libro, los niños de servicio de Nueva York. Son Jaepus, es un poema, es un poema, es un poema que tiene sus ciencias claras. Sino una linea de cinco, otra vez, siete y otra vez. Eso tiene la finalidad de tener una musicalidad, que es como decir, cada año, que tenga una sorpresa. Que haya una sorpresa en el final, en el final. Que eso tiene que ver una relación con la naturaleza. Y de tal manera que esta visión que se hace de la naturaleza, se completa en el cáncer de años de esencia de los humanos. Y una cosa más importante que yo no diría de los humanos, pero en el mundo, es que no debería haber nada personal. Por ejemplo, hay un Jaipú, muy famoso, que dice, soy un planta sin nombre en las alas de loces de la cogenia. Y yo voy a hacer una violencia, y tratando de volver por el otro. Simplemente, lo voy a decir que la cogenia, le digo, de otro cogenia. La cogenia se convierte en el cáncer de un poema. Y esto no es, no sé si es como el que dice, es decir, la cita de un poema hecho por otro. Pero, a partir de eso, vienen las otras imágenes. Nosotros, hay una, para ver si es el primero, si consideramos, luego siete, luego cinco. Es decir, hay dos diferentes. ¿Qué hay esta metáfora de la naturaleza? Convención de la naturaleza. Comenzamos con las cosas como una necesidad. Muchas gracias, señor Presidente. Que también acompañen en las escuelas de la la Nuria, y el espacio de la naturaleza. Y la oportunidad, la información de estos dosios que entretengan. Soy planta y su nombre, en la palabra de Dios, de tu origen. Vuelvo a la ciudad. Vuelvo a la ciudad, la gloria de tu vientre, de tu vientre, de tu vientre. Y en la ciudad de Dios, por atrás y por delante, salta la fiesta. Entre dos, entre tus piernas, a tu núcleo de la flor, de tu vientre, de tu vientre. Soy esa planta que busca de noche a día, todas las frías. Tu flor de la hora, me ha atrapado dentro de la manecilla. Locas de las horas, cantan tu nombre, viviendo siempre. En tu soltero. En tu soltero, con ansia de bodas. Y en tu soltero, con ansia de bodas. Tu flor de la hora, me ha atrapado dentro de la manecilla. Todo y cada año. La alegría, el mundo, de tus piernas, se está diciendo por acá. Gracias.